Décima tercera Feria Internacional del Libro de Venezuela, FitBain 2017. Hola Venezuela, seguimos acá en el FitBain, en los espacios culturales de Teresa Carreño. Vamos a esta hora de la mañana a comentar con nuestra compañera de labores, Joanly Hernández. Ella se encuentra en la Plaza Reverón, precisamente acá cubriendo parte de lo que es esta Feria Internacional del Libro. Adelante. Hola Dair, buen día. En efecto nosotros nos encontramos en otro espacio de la Feria del Libro, pero en esta oportunidad con el lanzamiento del libro del Gabito, del escritor Julio Chirinos, que nos presenta una obra de relatos de su vivencia, de su historia. Nos estaba comentando el autor que él empezó en el Partido Comunista con tan solo 17 años y que gracias a la Revolución Bolivariana se puede lanzar este libro de sus vivencias, de cada una de las acciones que él formó desde los 17 años. Escuchemos parte de las declaraciones del sonido ambiente que se vivió en esta actividad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta heroica y digna decimotercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Que se desarrolló, lloviera, tronara o relampagueara. Iba a haber Feria Internacional del Libro de Venezuela y la hay, porque así lo decidió el pueblo venezolano cuando decidió por el camino de la paz, cuando fue convocado a pacificar a Venezuela. No debemos olvidar de dónde venimos hace muy poco en Venezuela, en estas mismas áreas, en estas mismas adyacencias, hubo episodios de violencia, amagos de violencia, amenazas de violencia. Venimos de un tiempo de mucha incertidumbre, de dolores desgarrados. Y la cultura se abrió paso. El triunfo del pueblo venezolano, el pasado 30 de julio, fue fundamentalmente un triunfo cultural. Se impuso la cultura de la vida. Se impuso la cultura de la paz. Y por eso estamos hoy aquí, con El Cabito, presentando, gracias a la iniciativa de los compañeros de Editorial Trinchera, este libro, Vivencias del Cabito, de Julio Chirinos. Es uno de los tantos autores que hoy estamos acompañando en esta Feria Internacional del Libro. Yo invito a todos y a todos los que nos ven por la televisión que se acerquen. El libro como fuente de inspiración. Para encontrar en estas páginas, como puede encontrarlo el lector de las vivencias del Cabito, inspiración para las luchas de hoy. Pertenece, Julio, a una generación de revolucionarios y revolucionarias que lo dieron todo por esta patria. Y hoy su ejemplo está vivo y brillante para inspirarnos a los que hoy, con el brigo juvenil, nos enfrentamos a nuevos desafíos. El libro, entonces, como fuente de inspiración. Pero también el libro como pretexto, como excusa, para encontrarnos. ¿Qué mejor excusa y pretexto para darnos un abrazo que un libro? Yo invito, entonces, a todas y a todos a que se vengan hasta estos espacios para encontrarnos con esa gente a la que tenemos tiempo sin vernos. Muchas veces nos pasa que nos encontramos de pronto en un velorio y decimos, caramba, y qué raro que nos vemos en un velorio alrededor de la muerte. Veámonos, encontrémonos alrededor de la vida, del futuro, de la pasión, de la escritura, de la esperanza, de la fe y el optimismo. Esta es una feria, además, de inclusión, porque junto a los que podemos ejercer plenamente la lectura, también estamos invitando y convocando a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, bien sea visual o auditiva. Y aquí están nuestros traductores de señas, el lenguaje de señas, haciendo su trabajo para que lleguemos a más allá de donde nos hemos planteado convencionalmente. Es una feria, además, Amílicar, que reafirma la dignidad de la patria venezolana. Estos bloqueos, estas sanciones que se le imponen a nuestro pueblo buscan que se desenganchen justamente de iniciativas como esta. Y nosotros valoramos ahora aún más cada letra, cada página, cada lomo, cada título que aquí se expone. Porque ha sido con el esfuerzo, el sudor, la pasión, la entrega, los dolores, la incertidumbre que hemos podido vencer para lograr llegar hasta aquí. Si un libro es valioso en todo tiempo, más lo es en tiempos de estrechez, en tiempos de persecución, de amenaza, en tiempos de bloqueo. Hemos dicho que así como cada once tiene su trece, también cada bloqueo tiene su trece. Y esta es la trece, la número trece, la edición decimotercera de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Aprovecho para invitarlos de una vez a la próxima, a la número catorce, que con toda certeza va a seguir haciendo el pueblo venezolano en ese derecho que se ganó con su resistencia heroica. Julio. Julio es hermano de la vida para muchos. Entre ellos, de nuestro hermano común, Alí Rodríguez Araque, que no pudo hacerse presente el día de hoy, pero que también es un hombre de esa generación de revolucionarios y revolucionarias que en todo tiempo han sabido abrazarse a los principios. Yo, Julio, te transmito mi admiración y mi respeto. El reconocimiento que merecen esos revolucionarios y revolucionarias de todos los tiempos. Y contigo, a centenares, quizá miles de compañeros y compañeras que quedaron en el camino. Bueno, tus vivencias recogidas aquí en este libro son valoradas por nosotros, que hoy los vemos con admiración y con muchísimo respeto, buscando en ustedes, como decía al comienzo, la fuente de inspiración para las soluciones a la Venezuela de hoy. Ustedes se vieron compelidos a tomar las armas en un momento determinado. Lo hicieron muchas veces en defensa propia, en defensa de los más nobles ideales de la humanidad. entendiendo que ese era el camino correcto para ese momento. Nosotros en este tiempo hemos estado abriéndonos paso por otros caminos y deseamos que esos caminos que ustedes recorrieron no sean inevitablemente abiertos en defensa propia también. Pero sabemos que al mismo tiempo que los evitamos a toda costa, no los descartamos si la historia nos obliga a reandarlos. Esta revolución bolivariana es una revolución pacífica, la revolución de Chávez. Es una revolución fundamentalmente pacífica. Su fortaleza fundamental es el carácter pacífico que ha logrado mantener en las más difíciles circunstancias. No vamos a caer en provocaciones, no vamos a morder los peines que le montan para tomar otros caminos. Pero tampoco descuidamos ese otro frente, donde tenemos que ganarnos día a día el respeto. Y por eso hoy nos enorgullecemos de que este pueblo, además de ser un pueblo lector, que escribe y que lee, es un pueblo también que atiende el llamado a conformar la milicia nacional bolivariana. Y ahí están, como herederos de esos luchadores, nuestros milicianos y milicianas dispuestos a darlo todo junto con el resto de nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo bravío venezolano en el escenario que la historia demanda. Hoy el escenario es fundamentalmente el de la conciencia. El presidente Nicolás Maduro Moros nos ha llamado a encabezar una revolución que si no es cultural, no es revolución. Y por eso tan importantes son estos aportes. Que esta memoria, que no pertenece al cabito, a Julio, pertenece al pueblo venezolano, siga iluminando a todas y a todos desde el testimonio de la palabra escrita. Gracias a Dios contamos contigo también con vida para escucharte, Julio. Para escuchar de viva voz tus experiencias, tus vivencias, tus consejos, si se quiere, para estas nuevas generaciones. De hombres y mujeres que abrazan los mismos ideales que te llevaron a ti desde los tiempos de telegrafista. Este hombre se inició en el telégrafo. Ahora tú dices la palabra telégrafo y buena parte del auditorio no sabe ni qué significa. El abuelo de Vivian también lo fue. Pero bueno, en reciprocidad seguramente los chamos que están presentes aquí nos hablan de las herramientas de la comunicación digital y muchos tampoco entenderemos a plenitud. El telégrafo moderno ahora es digital. Pero bueno, honrado Amílcar de estar aquí con ustedes. Aliento a Trinchera y al resto de las editoriales que nos acompañan aquí en la Feria Internacional del Libro a continuar la marcha. El libro, a diferencia de aquel coronel de Gabriel García Parque, a quien nadie le escribía, pues el libro sí tiene quien lo escuche, quien lo sienta y quien lo defienda. Vamos juntos. Los actores del libro, de ese variado mundo, de los editores, de los distribuidores, sean públicos, sean privados, hacer un frente común en defensa del libro venezolano. Vamos a superar estas dificultades y entraremos en una nueva situación en la que podemos multiplicar por miles los títulos heroicos que hoy estamos ofreciendo a través de esta digna y heroica decimotercera Feria Internacional del Libro de Venezuela. Muchas gracias. Y bueno, es importante destacar la presencia ahora de David Nieves, de la compañera María León, camaradas que nos inspiran también en la lucha. Quiero resaltar que el compañero Luis Llamo, que está en esta mesa, él decía que es el coordinador de la Brigada de Solidaridad de Venezolanos radicados en Cuba, es uno de los que impulsó esta nueva publicación del libro, porque ya tenemos varias publicaciones del libro del Cabito. Y finalmente vamos a darle la palabra al homenajeado de hoy, Julio Chirino, el Cabito, para que nos hagan. Un saludo revolucionario al camarada Ernesto Villegas, a la directora del Centro Nacional del Libro, Cristina Valle, a mi apreciado director de la editorial trinchera, a Mílcar Figueroa, al camarada Luis Llamo, presidente de la brigada de venezolanos en Cuba. En esta fecha en que hacemos esta presentación, y saludando, de paso, los 100 años de la gloriosa revolución bolchevique. Ernesto Villegas Polhat destacó que es importante la revolución, la revolución desde los libros, y por eso se celebra esta decimotercera Feria del Libro, con un autor que resalta la importancia de la revolución bolivariana, entre sus amigos, y por supuesto del pueblo inca general. Es importante destacar que las personas que tienen algún tipo de discapacidad también pueden disfrutar de esta feria, porque existen libros especializados para ellos. Es la información que tenemos a esta hora, y con ello retornamos con ustedes. Dair, muchísimas gracias.